Hola, muy buenas. Soy Miguel Ángel Romero y lamento no estar ahí con vosotros, me hubiera encantado. Lo que pasa es que hoy justo tenía que estar impartiendo en otro sitio, si no me hubiera encantado compartir en directo. Esto es un poco raro, saludaros a través de un vídeo, pero al menos quería haceros este saludo cara a cara. Como he dicho, soy Miguel Ángel Romero y tengo la suerte de ser uno de los profesores de este fantástico experto universitario para emprendedores e intraemprendedores. Y a mí me toca hablar de un tema un poco... bueno. Aquí cuando me llamaron y me dijeron que tenía que hablar, dije... es palabrota. Os voy a decir de qué tengo que hablar yo. Marketing. Lo ha dicho, sí, lo he dicho. Espero que no haya pequeños en la sala. ¿Y por qué digo que marketing es una palabrota? Pues bueno, antes de decirlo, lo voy a complicar todavía más. Voy a hablar de otra palabrota, incluso mayor. Y ventas, sí. Marketing y ventas. Y son dos palabras que normalmente nos repelen. Tendemos a rechazar. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Cuántos de los que estáis ahí, en este momento, viéndome, de pequeños, de pequeñas, queríais ser vendedores? Podéis levantar la mano. Yo no os veo, pero habrá quien nos controle. A ver, sin vergüenza. ¿Cuántos de pequeños queréis ser vendedores? Entonces, sospecho que me estaré quedando solo prácticamente con la mano levantada, y si no, una pequeña parte. En nuestra cultura, casi nadie quiere ser vendedor. Casi nadie se quiere dedicar al marketing. Cuando somos pequeños queremos ser profesor, bombero, trapecista, o como una hija mía, caballo. Y luego cambio. Sin embargo, para poder emprender, para poder tener un negocio, o incluso siendo intraemprendedor, es clave tener la vocación de servir a otro, de aportar valor a otro. De ser capaz de solucionar problemas a otros. Y de esto vamos a hablar, esto es el marketing, el mercadeo que llamaría en Latinoamérica. Cómo detectar necesidades de mercado, y cómo enfocar tu negocio hacia ese público, hacia esas necesidades, para servir. Servir bien, y aportar gran valor. Porque si aportas valor, el precio viene solo. Vamos a hablar de esto, el primer encuadre y enfoque. Y vamos a hablar de cómo vender, de cómo llegar uno a uno a tus clientes, de una forma offline, como siempre, fuera de la línea, fuera de internet. Ya aprenderéis con otros profesores también, cómo hacerlo online. Aquí nos vamos a centrar en el marketing general, y en las ventas uno a uno. Para mí es un módulo esencial. Yo no quería ser vendedor de pequeño. Yo llegué por casualidad, y si quiere, por necesidad. Lo cierto es que un día me vi en una reunión con un cliente, disfruté enormemente contándole un programa de formación, y al salir, la que era entonces mi jefa, me dijo, ¡qué buena venta has hecho! O sea, yo no he vendido. Solo le he contado lo que era el programa. Y dice, ¿eso es vender? Dije, ¡ah, sí! Entonces ya no es tan palabrota, me gusta. Y espero que a vosotros os guste tanto como a mí, porque es lo que te va a dar abundancia y mayor capacidad de servicio. A cuanta más gente llegues, a más gente sirves. Te contaré las claves, estrategias, de una forma sencilla y práctica, para que tú también puedas. Bueno, como os he dicho, soy Miguel Ángel Romero, y tengo la suerte de ser el profe, uno de los facilitadores que va a estar contigo, en el programa Experto Universitario para Emprendedores e Intraemprendedores. Muy pronto, espero verte. Gracias.